Dos hasta la fecha, 20 años, han sido, en una palabra grosera, penales en el sentido de que aquí se ha aumentado el porcentaje de comercios, de actividades comerciales por encima del nivel que le correspondía en ese POT y en que se ratificó en el POT del 2014. Ustedes entienden que el POT es como la carta de navegación de un municipio, y está por el gobierno mayor de un municipio. Entonces, lo que se ha hecho aquí es dirlar todas esas normas que ya se establecieron como áreas patrimoniales. Entonces, como áreas patrimoniales tienen unos usos específicos, unas necesificaciones específicas, un mantenimiento de las fachadas específicas, y entonces aquí se ha permitido que realmente se llene de negocios este barrio y en realidad uno a esta hora es maravilloso andar en el barrio, pero a las 5 de la tarde este barrio es inmamable, porque es un barrio lleno de carros de otras áreas, de estratos 5 o 6, que no son ni siquiera del barrio. No podemos ni circular a veces. Entonces, yo creo que un llamado hacia el futuro es a que los caleños seamos conscientes de que estas áreas patrimoniales se deben tratar de una manera muy especial, es decir, con unos usos restringidos, con una circulación restringida, tanto de vehículos como de la afluencia de público. El barrio se ha promocionado por la alcaldía actual como un área turística, y el turismo en áreas patrimoniales es un turismo respetuoso, no es un turismo masivo, no es un turismo de grandes manifestaciones o de grandes orquestas y de agullas, es un turismo respetuoso de los habitantes y de la cultura que se debe preservar en un barrio de estos. Bueno, a ver Guillermo, sin duda que la problemática del conflicto de usos de suelo, que le llama, es algo que inclusive ha generado una especie de movimiento. Uno ve en muchos avisos, en muchas cuadras, queremos el predominio del barrio residencial por encima del comercial, es decir, no sé, tú nos dirás ahora, pues por cada cuantos inmuebles residenciales se pidiera, parece que había como una tasa establecida ahí. Pero yo quisiera, además de esa pregunta, conectártela con un viejo proyecto, que todavía está sonando por ahí en los escritorios, en los anaqueles de planeación, y es la conexión de San Antonio, el soterramiento de parte de la calle Quinta, ¿cierto?, para hacer como una L, la L del bulevar, por así decirlo, llegar a lo que le llamaban la pila de Crespo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo asistí a la presentación del proyecto por parte del alcalde y su director de planeación de ese momento, Roy Barrera Jr., y observé la magnitud de impacto ambiental, cultural, que generaría hacer ese hundimiento de la calle Quinta. Yo le escribí una carta abierta al alcalde diciendo que yo me oponía como persona, como habitante, como arquitecto, de que se permitiera hacer ese proyecto, que realmente no es un proyecto de más de dos kilómetros de largo, de hundimiento, en el cual, en ese día, calle Quinta, están las principales redes de alcantarillado, acueducto, que le da a una gran zona, por lo menos a 300.000 habitantes, el servicio de aguas servidas y el servicio de acueducto, redes eléctricas, redes de telecomunicaciones. Hacerlo implicaría profundizar sobre el nivel actual de la calle, por lo menos entre 5 y 6 metros. Como quien dice, cualquier, quedaría por debajo, seguiría muy por debajo del río Cali, que es el nivel normal de la escorrentía de esta zona, que es ambiental eso. Me opuse también porque hay proyectos que se pueden hacer sin necesidad de hacer socavones. Hay proyectos que pueden, hay vías que pueden permitir hacer unas grandes rutas aéreas, es decir, que vayan en un transporte más alto del nivel. Por ejemplo, la entrada a Cali por Jumbo es una vía suficientemente amplia, que podría pensarse que hubiera viaductos que conectaran esa vía hasta con la avenida Simón Bolívar. Podría ser una alternativa pensando en grande. A mí me parece que hay que revivir lo del tren ligero para Cali. Ese proyecto da cobertura a una gran cantidad de áreas que están segregadas, excluidas de la ciudad.